vayan prendiendo las cámaras chicos vayan prendiendo las cámaras si no sé qué están haciendo y qué están viendo a ver voy a abrir Word ahorita hice una copia del documento PDF que en este caso es el libro digital ¿qué es lo que se hace? Yo copio la información, me paso a Word. Yo copio todo un párrafo de que saqué del libro, ¿sí? Se ve ahí, ¿no es cierto? Si yo quiero citar esto, obviamente tengo un documento. Yo netamente me voy a ir a donde dice referencias, ¿sí? Me dice insertar cita, ¿sí? Entonces donde dice insertar cita yo pongo agregar nueva frente, ¿ya? Entonces yo sé que es de un libro o de un documento PDF, ¿sí? Pues aquí están varias opciones donde yo puedo sacar. Películas, función, grabación, medios electrónicos, todo esto, ¿no? Yo pongo libro, ¿sí? Aquí yo pongo el nombre del autor que dice Glatauer. Daniel. Ya. Pongo el título de la obra, Contra el viento del norte. Veamos, si tengo la información de otros años. Tengo información, alfaguara. No tengo novedad, año de publicación. Vamos a poner 2006 nomás, tomando en cuenta el año de tema. Solo para hacer un ejemplo. Pongo Barcelona, España. Alfaguara, que es el editorial. Y pongo aceptar. ¿Sí? Que se me aparece solo el nombre del año de publicación. Si es que yo, y esta hoja la hago como hoja de referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, ahí me voy a bibliografía. ¿Sí? Y pongo insertar bibliografía y ahí me sale toda la información que yo puse. Se entiende. ¿Dónde puse el insertar? ¿Mm? ¿Se entiende cómo, cómo funciona esto? Si alguien entendió, dígame. Lo último, ¿cómo? Vuelvo a decir, o sea, yo, en el momento en que hice la cita, ¿sí? O sea, utilicé para el documento X que yo haya utilizado, ¿sí? O sea, yo ahorita hice una copia de un párrafo. En la primera parte lo puse, ¿sí? Acá, se puede decir, esto pertenece a una novela epistolar. Pongo un punto y utilizo el párrafo. El rato que utilicé el párrafo, acá, cuando puse insertar cita, puse toda la información. Porque me pidió toda la información. ¿No es cierto? Si yo agrego una nueva fuente, puedo poner toda la información que me da, o que tienen ahorita en sus libros, ¿sí? Pero esa información que ahorita dice, que está en el WhatsApp y que lo dice el libro, no la utilizan en el documento. Abre una hoja de referencia, ustedes ponen bibliografía, insertar bibliografía que se ha utilizado. Y al rato que doy un clic, me sale toda esta información que yo ya había citado. Y así, yo gano tiempo y sigo poniendo las fuentes de otros documentos. ¿Ahí se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Entonces, ahora vamos con las demás, con las demás formas, ¿sí? Ya abrimos con libros, ya abrimos con PDF, ¿sí? Vamos con, bueno, el libro, su versión electrónica es PDF. Cuando se menciona el autor y una institución, ¿ya? Para citar un capítulo del libro, para registrar una página web. Nos saltamos a la página 229, donde dice para registrar. Por favor, Andrea, dígame, ¿qué dice ahí? Sí. Página 229, para registrar una información proveniente de una página web. Datos, apellido, inicial, el nombre del autor del artículo. Si no hay autor, se menciona la entendida responsable de la página. Año de publicación entre paréntesis. Título del artículo. Nombre completo del sitio web en la cursiva. Recuperar el recuperado de dirección completa URL. Si la información del sitio web se cambia, se debe añadir la fecha de la recuperación de la información. Observatorio Astronómico de Quito, 1, 14 de junio de 2019. Boletín digital recuperado de HDT. Ya, entonces, ¿qué pasa? Compartir pantalla. Y digamos que queremos el párrafo del Ministerio de Gobierno. Y aquí, un clic en Noticias, una de este párrafo de lo que es Word. Copié. Pego acá. Y aquí, agregar nueva fuente. Una página web. Sobre mucho más. Del sitio web. Toda la información que se me pide. Me pide un autor del artículo. De gobierno. Sí. Boletín del Ministerio. Voy a ver. Voy a colocar el Ministerio de Gobierno. Autor corporativo. Ministerio de Gobierno. Del sitio web. Ya. Que en este caso vendría a ser dos mil veintidós. Y la, o el dirección, la copio abajo. ¿Ya? Y ahí pongo aceptar. ¿Qué me sale? Solo el autor y el año otra vez. ¿Sí? No me salió lo demás de la información que utilicé y que pegué. ¿Ya? Voy a darle un... Voy a esto. Voy a insertar cita que ya estaba utilizada. Voy a dar un clic ahí. Y ahí. Me va a salir toda la información que pegué. ¿Ya? En la página. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se vio? Sí. ¿Ya? La información. Yo la encuentro en cualquier página web. En la primera. En la primera opción. ¿Sí? Si yo. Tengo acción de código. Abajo del texto. ¿Por qué remitirme a otro lugar? Yo tengo ahí la información. Para poder utilizar. Preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Se entiende? Sí. Señor Vera. Tenemos una información más. De hemerografía. Y referencia. He tomado una revista. Sí. ¿Puedo leer yo, profe? Ya participaste, Alexander. Tienes que leer los demás. Ya le dicen que para que le cuenten. Referencia sacada de un periódico y referencia de una revista. Datos, apellido, año, día, mes. Título, artículo, nombre, periódico, Pepe. Referencia tomada de una revista. Datos, apellido, año, mes, día. Título, artículo, nombre de la revista. Volumen, número, Pepe. Perfecto. Ya. Sirve. Eso se conoce como hemerografía. Sirve si yo ingreso a un periódico web. Sí. Yo voy a ingresar a un periódico web. Sí. 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 Vamos a entrar al universo. Ya no el comercio practica. El profesor quiere hacer publicidad al comercio. Vamos a hacer al universo. Y de aquí voy a escoger cualquier noticia, ¿no? Vamos a algo que no tenga nada que ver con el paro. Ya. Me voy a ir a este asunto del virus de mono. Voy a poner una noticia. Igual voy a coger una parte de la información sin dar mayores detalles. Lo voy a copiar. Me voy a ir al documento en Word que estaba procesando. Lo voy a copiar acá. Lo último. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que insertar una nueva cita. Le voy a decir que estoy. Al principio del documento de la noticia, me va a decir quién es el reportero que hizo la historia, la noticia. Si no está al principio, me voy a hacer al final. Debe estar un autor. Aquí solo dice redacción en el universo. No me dice una persona en especial. Pongo autor corporativo. Del periodo. Es en este caso el titular de la noticia. Entonces, aquí dice un paciente joven. Copio esto de aquí. El título de periódico, el universo. Ya, año dos mil veintiuno. Y estamos quince. No me dice el número de páginas, pero yo sé que en este caso, para hacer el ejemplo. Lo pongo tres. Y pongo acción en el universo dos mil veintidós, que es lo que yo puse de autografía. Voy a hacer la información que yo había puesto. Borrar esto de aquí. Me quedo solo con la que ya tengo. Vistas sean web o sea de la mano. Sí. Aquí tengo yo las ediciones y el artículo del autor. Yo saco, me voy a algún artículo en especial. Sí. En la página, aquí tengo el número de página dieciséis de información dentro del documento. Sí. O me puede ir a su página en internet y sacar. Sí. Todo se conoce en este caso como hemerografía. Sí. Para acordarnos de que eso se llama hemerografía. En el libro, por favor, en el libro. Vuelva al libro. Y donde dice. Si tarda un periódico y si tarda una revista al lado, póngale hemerografía con lápiz. En la doscientos veintinueve. Sí, en la doscientos veintinueve. ¿En qué parte? Ya le voy a ver. Le voy a enfocar. Aquí dice referencias de un periódico. acá al lado de ese periódico y donde dice revista póngale hemerografía para que sepa que eso se llama así al lado de referencia tomado de un periódico sí, en este espacio de aquí en este espacio de aquí ¿qué le ponemos? ponga hemerografía ¿en los dos? sí, en los dos hemerografía sí ya yo necesito citar independientemente esté o no parafraseado ¿qué significa que esté parafraseado? que yo ponga mis propias palabras lo que quiso decir el libro ¿sí? no es porque yo ponga mis propias palabras que se hace decir esto cambia no cambia ¿sí? entonces hay un ejercicio en la parte de abajo ¿sí? que dice que lee el siguiente texto ¿sí? y abajo hay un espacio en un párrafo para parafrasearlo y citarlo ¿sí? tenemos dos líneas abajo para parafrasear ¿sí? entonces les voy a dictar ahorita rapidito nos quedan tres minutos para poder hacer ese ejercicio ¿sí? y en el cuaderno lo van lo que van a hacer es por favor eh eh hacer un ejemplo un ejemplo de cualquiera de las cosas que hemos citado en clases sea a ver eh libro página web o periódico ¿sí? una citación se les pide ¿sí? tanto como eh en cita como en referencia bibliográfica un ejemplo más en el cuaderno ¿sí? ¿se entiende? sí dígame Ana ese otro ejemplo es la parte del que hicimos sobre el libro del hombre invisible en el hombre invisible solo lo vimos no hemos hecho todavía un ejemplo Ana ¿pueden utilizar del hombre invisible el ejemplo? sí ya listo gracias listo entonces vamos ahorita a hacer el del párrafo del libro ¿sí? y eso lo hacen ya en casa y con eso terminaríamos la clase así como el país de los picaflores el país de los picaflores lo vamos a hacer ahorita aquí ¿sí? yo le dicto le voy a dictar como es en este caso el parafraseo ya dicto para los en estas dos líneas por favor ¿sí? para los picaflores que que se ubican que se ubican en climas cálidos para los picaflores que se ubican en climas cálidos cálidos ¿sí? sí dílenla para los picaflores que se ubican en climas cálidos Lissian puede volver a repetir por favor para los picaflores que se ubican en climas cálidos coma estos son muy frecuentes repita por favor para los picaflores que se ubican en climas cálidos coma estos son muy frecuentes estos son muy frecuentes en zonas montañosas menores son muy frecuentes en zonas montañosas menores a 4.000 metros de altura solo hasta ahí me avanza no me va a avanzar más en esas dos líneas menores a 4.000 metros de altura ya abro paréntesis que tengo que poner el muertra y cooper m no es cierto que tengo aquí maurico muere cooper no es cierto cooper m cooper m y como dice diego 1999 y cierro paréntesis no necesito más si me pide la hoja referencia y cierra la otra información con eso estaría esa página que es la que tienen que subir y el ejemplo en el libro si se entendió así como como el que hicimos ahorita así como el que me vieron hacer en el word si copiar un párrafo citar la referencia en este caso y después la referencia bibliográfica abajo con toda la información que pidió solo un ejemplo sea de página web sea de libro o sea de revista o periódico si que hay que hacer en word no en word en el cuaderno de materia copian un párrafo completo de cualquier libro y le ponemos el como el ahorita de copia en 1999 si ya y la y la información de la referencia bibliográfica abajo ahí al lado solo el año y el autor y la información de referencia bibliográfica chicos una cosa más con eso ya terminaríamos si hoy vamos a hacer con ustedes recuperaciones si obviamente por este asunto no vamos a poder hacerlo por lo cual yo lo que podemos hacer es lo que hacíamos antes de comentarios a librate si los que necesitan puntos los que les faltan puntos en este caso son camila son Taiz son el señor Sánchez eh Jordi Vera eh Gabriel Macías Andrea si que son los que en este caso se iban a quedar a recuperación hoy día si que pueden hacer en vez de de la recuperación como si fuera la recuperación todos tenemos ya cuenta en la librate si yo tengo si yo entro a la actividad de del profesor me voy a encontrar con esto ahí está mi cuenta si en la parte de abajo me va a salir lo último que yo he hecho lectura del libro que estamos leyendo de Daniel Attauer me voy a encontrar con una publicación esta de Felicilla tomada aquí está contra el viento del norte si se ven es cierto si y aquí hay espacio para comentar sobre el libro yo voy a posibilidad de compartir tis y y y y